¿Qué te dejó el partido, Diego? Una gran amargura. Lo teníamos. Pero llega este penal que... Que siempre hay... Siempre hay suplicacia con los penales. Y a nosotros nos pasan al frente nos pasan al frente con el 2 a 1 con un penal. No me gusta, no me gusta. Me gusta que el árbitro árbitre bien para los dos. ¡Bien, flaco! ¡Ven acá! Diego, el ingreso de Paradela fue uno de tus... Ahí está. Bueno, está enojado allá. Maradona lo felicita. La entrada de Paradela que estaba en la reserva y lo trajiste a la primera, dentro de todo que le cambió la cara al gimnasio, ¿no? ¿Con eso te quedás conforme? No, pero lo que pasa es que todos los roces, todos los... todos los... todos los contrastes eran todos para estar alegre. Así no se puede jugar. ¿Algo que te gustaría mejorar en gimnasia? ¿Que te deja como para trabajar? ¿Cómo? ¿Algo que te queda para trabajar con gimnasia en la semana? Hay que seguir trabajando. Acá no... Acá no se puede... uno relajar porque... queda mucho. Gracias, Diego.